En la comunidad de Paloquemado, estos niños deben tomar clases en esta enramada, en espera de que se termine la escuela Rosa María Núñez y el Liceo Rafael Emilio Betances, pero la obra va a cuenta gotas. Sí se necesita que se agilice un poquito más la construcción, porque es necesario este centro educativo, ya que más de 15 comunidades son beneficiadas con la docencia en este lugar. Inclusive un local prestado tuvieron que abandonarlo, ya que estudiaban juntos con las ratas. Porque estamos pasando muchas vicisitudes. Es un espacio que geográficamente hablando no es el más apto, por las condiciones del tiempo, aunque se nos dice que no es que esperemos y que algún día se nos terminará algún día. Y esta escuela localizada en la zona alta de la Coría Centrional, los estudiantes afirman que sufren muchas penuras, entre ellos polvo y mucho frío. Calor y polvo y frío. Siento polvo y frío. Hace calor y hay mucho polvo. Mientras que los padres aseguran sentirse avergonzados por las condiciones en que toman clases sus hijos. Lo que han podido hacer es cobijándola con una lona. Los niños los que están pasando el trabajo y cogiendo polvo ahí, enfermándose ahí en esa aula que nosotros hicimos ahí. Desde Santiago y para TN Noticias, Luis Trinidad.